Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y el día de ayer estuve analizando, estuve mostrando cuál es la manera adecuada, desde mi punto de vista, cuál es la manera correcta, la forma correcta en la que nosotros podemos hacer un muy sencillo análisis técnico y análisis gráfico. Esto creo que lo hicimos el día miércoles, hoy ya estamos a viernes 10 de enero. El análisis lo hicimos acerca de Twitter el miércoles. Este es Twitter, nos ha ofrecido una ruptura por arriba. Para entender un poco mejor lo que voy a intentar comentar a continuación, revisen el video del miércoles, que habla de Twitter y cómo cayó más de un 38% y cómo ahora mismo se está recuperando. Allí analizábamos cómo se pudo convertir en una oportunidad y cómo probablemente nos está ofreciendo un giro al cista. Si quieres comprenderlo mejor, revise este video y a continuación sigue con este porque es la continuación. Lo que ha hecho Twitter hasta ayer jueves, porque hoy viernes todavía no han comenzado negociaciones en Wall Street, lo que hizo Twitter estos dos últimos días es romper por arriba de la resistencia, marcada por este promedio móvil exponencial. Esta ruptura es muy importante porque es un nuevo máximo superior. Este máximo es superior a este y este máximo superior a este y a este. Igual ocurre con los mínimos. Me respetó la línea de soporte, aquí encontró demanda y ahora rompe la resistencia. Parece muy probable que estemos ante un giro al cista en Twitter. Nosotros realizamos una compra a finales, creo que esto fue finales de octubre o finales de noviembre del año pasado. Realizamos una compra y la hemos estado esperando porque la realizamos en niveles de sobreventa. Ahora mismo parece todavía, para mí esto todavía no es un hecho, pero parece estarse, parece que nos está ofreciendo un giro al cista. Esto probablemente podría ir un poco más hacia arriba, pero tendría que retroceder y justo en la zona de resistencia, que ahora se convertirá en soporte, justo en el retroceso, aquí encontrará compradores, justo en el soporte para ahora sí tirar hacia arriba. Entonces hará esto, irá un poquito más hacia arriba, creo, retrocederá hasta el soporte y ahora sí irá hacia arriba. Creo que esto es lo que ocurrirá con Twitter, pero lo que quiero hacer con este video es analizar otro valor, que es Kraft Heinz, un valor que tuve en cartera hace algunos meses, me dejó un beneficio superior al 20%, pero creo que nos está mostrando una formación gráfica interesante, interesante porque podemos aprender, podemos aprender, sobre todo como lo veremos a continuación, podremos aprender cómo podemos identificar si una tendencia se está agotando para poder tomar la decisión de salir y no empezar a enfrentar pérdidas. Entonces vámonos a Kraft Heinz. Este es un gráfico diario, pero quiero para poder ver la cotización de Kraft en perspectiva. Entonces por favor presten atención, Kraft Heinz lleva muchísimo tiempo cayendo, nosotros creo que la compramos justo en esta caída porque se metió en sobreventa, ella siguió muy torombola, siguió muy débil, pero empezó a subir, y nosotros la vendimos justo en esta subida porque esta subida implicaba dos cosas, observen por favor por qué vendimos justo a este nivel, compramos creo que a 26 dólares y algo y vendimos a 32, vendimos porque esta subida fue un movimiento alcista vertical y rápido, y además incluía un gap alcista en el precio, estos gaps alcistas cuando van en la dirección en la que tú estás, te generan muchísimos beneficios de manera muy repentina, entonces para mí esto es una volatilidad, si nosotros trazáramos una línea justo por aquí, esta línea sería mi línea de tendencia, esto es una volatilidad, lo que ocurre con las volatilidades es que regresan hacia el promedio, entonces si la subida hubiese sido como esta que es muy organizada, yo no habría vendido, pero como ocurrió esta volatilidad, si era una buena idea vender, porque seguramente regresaría hacia el promedio, y nos ofrecería la oportunidad de volver a comprar, pero a un precio inferior, hubiese sido bastante interesante, el hecho es que nosotros la estuvimos esperando, pero justo en este momento, observen como los precios se repiten, y se repiten, y se repiten, y se repiten, y se repiten, cayó, cayó, y otra vez volvió a este nivel, observen que este nivel de precios, es idéntico a estos niveles de precios que tenemos ubicados aquí, por lo tanto yo creo que, existen operadores, o manos fuertes, o institucionales, que están comprando a este nivel para sus carteras, que existe alguien que está acumulando acciones, pero lo que estamos viendo aquí al final, es que los vendedores parecen comenzar a controlar otra vez la subasta, rompen por debajo del soporte, y ahora esto parece que está mostrando síntomas de debilidad, esto podría volver a caer, ha ocurrido una ruptura sobre el soporte, recuerden que nuestro trabajo no es adivinar el futuro, nuestro trabajo, nuestro verdadero trabajo, nuestro principal trabajo, es intentar explicar, escúchame bien por favor, es intentar explicar, qué es lo que está ocurriendo, ahora mismo con los precios, no quiero hacer elucubraciones acerca del futuro, yo me imagino que, yo creo que, supongo que, me dijeron que, me soñé que, siempre que utilizamos ese tipo de argumentos, siempre perdemos dinero, o por lo menos es lo que me ocurre a mí, yo prefiero no pensar, no imaginarme, no soñarme, y no escuchar rumores, sino sencillamente intentar leer de manera correcta, lo que me está diciendo el gráfico, entonces aquí lo que me está diciendo el gráfico, es que los vendedores están tomando el control de la subasta, rompe el soporte, y por lo tanto esto podría volver como mínimo hacia estos niveles anteriores, cercanos a 25 o a 26 dólares, entonces esto, ver esto, hace que yo de momento, de momento, descarte la opción de comprar, porque esto sencillamente se convertiría en una figura de continuación bajista, y lógicamente yo no quiero estar comprado en una tendencia, que aparentemente es bajista, por lo menos en el corto plazo, tampoco me quiero poner corto, porque si nosotros, este es un gráfico diario, vamos a utilizar por ejemplo, un gráfico semanal, aquí hay un gráfico, este es un gráfico mensual, utilizamos este gráfico mensual, no me quiero poner corto, porque estamos muy cerca de los mínimos históricos para Kraft Heinz, para los que no lo sepan, recuerden que hace más o menos 5 años, Warren Buffett, que es el inversionista más exitoso de todos los tiempos, se unió con un grupo financiero brasilero, para propiciar la fusión entre Kraft y Heinz, que eran dos de las compañías líderes, en la producción de alimentos a escala global, entonces allí se originó la fusión Kraft Heinz, y ese negocio lo hizo Warren Buffett a este nivel, a 90 dólares, y ahora mismo esa inversión está a 31 dólares, esto lo que quiere decir es que, los médicos también se mueren, y a los médicos también se les mueren pacientes, por eso a mí no me interesa saber tanto, la cartera de alguien más, por eso no le veo sentido a estos videos, donde esta es la cartera de Warren Buffett, o este es el portafolio de inversión de Bill Gates, o esta es la cartera de inversión de Peter Lynch, me parece que son videos sin sentido, porque el éxito de esa cartera, está asociada al perfil de riesgo de cada una de esas personas, pero no necesariamente con mi perfil de riesgo, esa misma cartera podría ser exitosa, aquí esto tiene que encajar a la perfección, el activo con mi perfil de riesgo, yo lo que tengo es que utilizar mi propio criterio, basado en el conocimiento, en la experiencia, en los resultados, para tomar decisiones que me convengan a mí, entonces yo no me pondría corto aquí, porque estamos muy cerca de los mínimos históricos para Kraft Heinz, entonces esta es más o menos la manera en la cual yo haría un análisis de un valor como Kraft, que no deja de ser una acción blue chip, de una compañía triple A, de una gran multinacional, que sigue teniendo grandes fundamentales, estaré esperando que el gráfico y los técnicos me avisen, si aquí definitivamente nos encontramos con un cambio de tendencia, porque observen, mire, esto podría ser un hombro, una cabeza y un hombro, un hombro, una cabeza y un hombro invertidos, esa figura gráfica me representaría, si se define realmente, me representaría un cambio de tendencia, pero yo no me puedo anticipar al mercado, es el mercado quien tiene que dar el primer paso, y cuando lo dé, y yo pueda verificar eso, yo entro, porque ya lo he verificado, yo no me tengo que anticipar, el mercado da el primer paso, y cuando yo lo verifico, es cuando yo doy el primer paso, si es tu deseo, si es tu interés, profundizar en el conocimiento, en el aprendizaje, acerca de cómo funcionan los mercados, acerca de cómo identificar oportunidades, acerca de cómo puedes, con tu propio criterio, aprender a rentabilizar tu dinero, tus ahorros, pero de manera profesional, te sugiero, realizar nuestro seminario, en vivo y online, que realizaremos, el próximo miércoles, el próximo miércoles, creo que es, el próximo sábado, perdón, será el próximo sábado, 21 de marzo, seminario, en vivo y online, cómo invertir en bolsa, para no expertos, enfocado, en análisis gráfico, en análisis técnico, en identificar oportunidades, en la toma de decisiones, en controlar los riesgos, en todos aquellos aspectos, que son relevantes, sobre todo, cuando apenas comenzamos, es un seminario de entrenamiento, que está dirigido, a personas con estas dos características, la primera de ellas, que, por ejemplo, tengan conocimiento cero, acerca de los mercados, no tengan nada que ver, con las finanzas, o con las inversiones, y quieran aprender, a gestionar su propio patrimonio, esta es una característica, la segunda característica, pueden ser personas, que ya tienen experiencia, pero que, los resultados, todavía no los acompañan, entonces, tienes experiencia, pero, todavía, no has aprendido, a hacer este negocio, de manera correcta, si esa es tu situación, te sugiero, realizar el seminario, del próximo 21 de marzo, porque además, te encontrarás, con dos ventajas, la primera de ellas, es el precio, solamente, para las primeras, 50 personas, este seminario, lo podrán adquirir, por un valor, de 89 euros, con 90 centavos, si buscas, el seminario, para no expertos, en nuestra tienda virtual, encontrarás, que su precio, de venta normal, al público, es de 350 euros, con la promoción, para las primeras, 50 personas, solamente, tendrás que pagar, 89 euros, con 90, pero además, y aquí está, la segunda ventaja, podrás recibir, cualquiera, de nuestros otros, seminarios, de trading, o de inversiones, o de finanzas, completamente gratis, si revisas, nuestra tienda virtual, encontrarás, que todos, los seminarios, cualquiera, de los seminarios, que tú puedes escoger, recibir gratis, tiene un mayor, tiene un valor mayor, al precio, que tú vas a pagar, por este seminario, el seminario, de inversiones, para no expertos, que es el más completo, pagarás, 89 euros, con 90, una fracción, del valor real, de este, de este producto, y además, recibirás gratis, otro seminario, el que tú escojas, y cualquiera, de ellos, tiene un valor, superior, al precio, que vas a pagar, pero nuevamente, solo para las primeras, 50 personas, inmediatamente, lleguemos a ese nivel, se cierra, la promoción, vamos a realizar, una actualización, completa, de este producto, por lo tanto, si tú ya eres, un alumno, del seminario, para no expertos, no tienes que pagar nada, solamente, nos escribes, y nos dices, que estás interesado, en participar, en la emisión, en vivo, y online, y te enviaremos, las instrucciones, de acceso, y podrás disfrutar, de él, pero este precio, y el seminario gratis, solo para las primeras, 50 personas, si crees, que conmigo, puedes aprender, que yo tengo, la experiencia, y que con mi conocimiento, te puedes apalancar, no te lo pierdas, porque este producto, nunca, lo vas a poder, volver a encontrar, a este precio, y con el regalo adicional, entonces, nos vemos el 21 de marzo, nos vemos en, en el entrenamiento, revisa los detalles, en el link, que encontrarás aquí debajo, y nos vemos pronto, hasta la próxima.